Contame una anécdota que tengas en una de las que vos hiciste varias películas, de los 17 al 93 hiciste varias películas. Contanos un poquitito la trayectoria de las películas y qué anécdota te dejaron en esas películas cuando trabajaste con Olmedo y Porcel. Ah, no, pero bueno, con Porcel en película no, con Olmedo trabajé en película, pero en realidad tengo una anécdota no con ellos, sino con una película que se llama Las Guachas. Que todo el mundo me dice, ay, te veo en Las Guachas, y no, digo yo, por favor. Bueno, pero dio la vuelta a la película, porque es una película bastante de culto, tengo fans por todo el mundo y para mí para sorpresa. La anécdota que tengo es que, bueno, era un policial en esa época, que no se hacían, muy raro los policiales. Y recuerdo que teníamos que grabarlo en una quinta, en una granja, y yo a la chica la tenía que matar, ¿no? porque matábamos a la gente. Bueno, nada. Y no había un revólver. Y yo, ¿cómo lo voy a matar si no tiene el revólver? ¿Qué le voy a ahorcar? ¡No! Bueno, entonces el dueño de casa tenía un revólver de verdad. Entonces me dice, bueno, ya te conseguimos el revólver. Entonces venía, ¿te animás? No, le decía yo. No. Buscame un revólver de utilería. Y la chica al lado mío me agarra. Entonces me decía, no, Susi, por favor, no me maten. En ese momento, te juro, que era una cosa que éramos muy jóvenes, ahora me río, pero éramos muy jóvenes y para nosotros era un drama tremendo. Digo, pero ¿por qué no compraste un revólver de utilería? Le decía al productor. Viste, no, porque no sé qué, qué sé yo, que bueno. Nada, y así pasó la película y la película dio la vuelta y ahora es una película de culto. Donde tengo fans, bueno, te comenté por todos lados, así que no la maté a alejar. Ahora, ¿cómo fuiste a integrar a las galletas y los ratones de Porcel? Bueno, mirá, en realidad me convocó Jorge Porcel. Yo tenía un gran amigo en común y bueno, y por intermedio de él yo fui a trabajar ahí y él ya me había visto varios de mis trabajos en teatro y cuando me vio, que yo estaba con el flequillito así y así, me dijo, vas a hacer la malena, la rabalera. Así que la tanguera. ¿Te perfiló? Me perfiló y bueno, y fui la malena y todo, y bueno. Y la verdad que fue una época muy linda y le agradezco a Jorge, Jorge fue muy amoroso conmigo, muy bastardeado en el medio, pero somos pocas las personas que defendemos la memoria de él, más que nada. Carmen, yo y Luis Albinoni. Bueno, nada, le agradezco al gordito que siempre me ayuda y también voy a ser el personaje de la malena acá, o sea que la malena me sigue dando de morfar, como digo yo. Así que bueno, nada, un recuerdo muy lindo que tengo del gran gordito, de Jorgito, Jorge Porcel. Sí, 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 yo la verdad lo quise mucho. Estudié periodismo, me recibí de periodista, soy periodista, sí, 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 porque yo, si bien empecé a escribir muy de jovencita, siempre me gustó la escritura, yo escribí en sexo humor, escribí en un montón de cosas, me mira, el camarógrafo capaz que le ha hecho alguna revista mía, no, pero por ahí andan las revistas, por ahí andan, se vitalizaron por ahí en el mundo, bueno, hay que buscarlas. Bueno, y escribí mucho, y tenía como esa otra beta de escritora. Yo digo, no, yo para poder escribir bien y para tener poder de síntesis, para poder captar, yo tengo que estudiar periodismo. Y aparte quería saber y quería hablar de política, y quería hablar de esto y quería hablar del otro, que se abre un poco la cabeza. Y bueno, me recibí, y así pude tener, de alguna manera, poder de síntesis, poder escribir varios libros de teatro, tengo muchos libros escritos de teatro, de guiones que los he representado, tengo escritos programas de televisión también, de ficción, bueno, tengo algunos libritos escritos también de cuentos, he escrito muchos cuentos, o sea que la persona tiene que estar preparada, es como, somos como los voyes caos. Hay que estar preparado para estar en la selva y poder, porque todo esto es una selva, por más que nosotros tengamos el celular y tengamos esto y tengamos lo otro, siempre capaz que hay algunos que nos, no que nos quiera hacer mal, sino aprender, digamos. Siempre vamos a utilizar esa palabra, aprender de las cosas que a lo mejor no nos gustan, también hay que aprender. Bueno, ese es otro mensaje que estás dejando a la gente, que es aprender. Exacto. Y de acá. Muy bien. Aprender de las cosas que no nos gustan. Muy bien. Bueno, ¿tenés alguna red social donde te puedan contactar, donde querés que te vean? Sí. Bueno, mi Facebook, si me mandan solicitudes, no. No, porque no, tengo un montón de amigos, entonces ya se colmaron, está colmado. Me gusta, no está mal. Claro, tengo mi página web, www.suzanatorales.com. A poner cosas lindas, por favor, se lo suplico. Y después, ¿qué más? Bueno, tengo lo del canal, la página del canal, www.inventa20.net. Y sí, bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por la nota, Vivi, te quiero mucho y bueno, y espero tenerte en el canal. Gracias. Bueno, un beso a todos, un beso a todos para toda la gente de la zona oeste, que los quiero, y que ya voy a ir por ahí con alguna obra de teatro. Vamos, vamos. Atención a Ser Antoni nuevamente. Ser Antoni, el teatro de Luzangol. Tiene que estar Susana Torales. Cartel gigante allá arriba. Bueno, gracias, Susi. No, a vos, a vos. Gracias a vos. Besito. Gracias. Gracias.